Si te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal, recuerda usar el código de creador PLAYERP-2503 cuando realices compras en Fortnite o la Epic Game Store. Bienvenidos a un nuevo unboxing de Player Perception. En esta ocasión tenemos uno extremadamente especial para cerrar el año pues estamos ya a días del estreno aquí en México de Godzilla Minus One y qué mejor forma de celebrarlo aquí en el canal que con la SH Monsters dedicado a la iteración de Godzilla precisamente de esa película. Una figura que llevo rato esperando porque se ve increíble pero que parece ser que hubo algunos cambios ahí con Bandai y seguimos con ese tema de la calidad y el precio de la línea SH Monsters por parte de Bandai. Pero ya llegaremos a eso un poco más adelante, vamos con el unboxing porque estoy muy emocionado por abrir esta caja. Así que empecemos. Y bueno comenzamos aquí con la caja la cual personalmente me gustó mucho. El color blanco, aquí SH Monsters Godzilla 2023. Arriba Godzilla Minus One, aquí tenemos otra imagen de la figura. Aquí esta silueta para ver un poco de la figura. Acá las imágenes promocionales, ya hablaremos de ellas más adelante. Y aquí el director de la película supervisando la creación de esta figura supuestamente. Y aquí en el otro lado, pues otra vez Godzilla. La verdad en el arte está muy padre, la caja está bonita. Pero lo que importa es la figura. Así que vamos a ver qué tal les quedó porque hubo cierta controversia después de haber visto el producto final comparado con las imágenes promocionales. Sobre todo en un tema de pintado y color. Y aquí tenemos a Gojira Minus One. Pero vamos a cambiar un poco la toma para poderla apreciar como se debe. Y pues como podrán ver ya aquí tenemos ahora sí la figura en todo su esplendor. La verdad es que el diseño de este Godzilla, pues creo que como a la mayoría me ha gustado muchísimo. Es un Godzilla mucho más pequeño. De hecho se no va a notar en la escala ahora que hagamos comparaciones. Tiene un tamaño similar a lo que sería la Godzilla del 54. Es un poquito más alta, creo que nada más un metro. Y pues definitivamente lo que más destaca son sus espinas dorsales. Que en este caso tienen un diseño más agresivo, mucho más puntiagudo. De hecho, ¿qué pasó? De hecho, es una figura un poco más delicada de manejar precisamente por las espinas. Porque son muchas, sí están filosas. Y yo siento que sí hay que tener particular cuidado con esta figura. Porque estoy seguro que un golpe, una caída o un mal manejo, sí puede quebrar algunas de las espinas dorsales. Ahora, en temas de poses y articulaciones es realmente todo lo que podemos esperar de la línea SH. Que realmente, a mi parecer, es lo mejor que hacen. El tema de las articulaciones. Por supuesto, la cola puede lograr poses muy orgánicas. Y realmente da mucha posibilidad a la forma en la que tú puedes posarla. Realmente no se atraviesan las espinas dorsales de aquí. No parece ser que estorben. Pero aún así, les recomiendo tener cuidado. Tenemos aquí, pues, bastante movilidad de lo que son las piernas. Brazos también. Cuello. De hecho, aquí en esta parte. Que ahorita podrán ver con mayor cuidado. Estas espinas dorsales tienen un pequeño... Una pequeña articulación para cuando haga la cabeza hacia arriba. Porque de hecho puede subir bastante. Igual puede abrir la boca. Y, pues, tú puedes ajustarlas también a lo que quieras. Realmente las grandes novedades que nos regaló Bandai. Es que tiene dedos articulados en los pies. Lo cual, pues, sí es nuevo en la serie. Pero, no Bandai, eso no justifica el precio premium con el que cobras estas figuras. Y más que tomando en cuenta que, como ya vieron en el unboxing. No hay ni un solo accesorio. No hay un Atomic Breath. No hay un barco. Un tren. Un avión. No sé. Cualquier cosa. Me falta todavía ver la película. Porque para cuando estamos grabando esto, pues, todavía falta. Todavía falta para que se estrene. Pero opciones para accesorios hay. Entonces, en ese aspecto, Bandai sigue decepcionando que no le estén poniendo nada a sus figuras. Y esta es una figura importante. O sea, la película es un suceso realmente dentro de la franquicia. Importante. Entonces, creo que le pudieron haber echado más ganas. Ahora, pasemos a controversias. Porque, como verán ahorita en las imágenes promocionales que les voy a poner. Que son las que salen en la parte trasera de la figura. Ahora, el color del pintado era mucho más claro. Era más grisáceo. Como se puede ver en algunas de las escenas que hemos visto en los trailers. Sobre todo ese ataque a Tokio. Pero ya que empezaron a llegar las figuras. El color es mucho más oscuro. Mucho, mucho más oscuro. Y sí que hubo quejas. Lo cual es perfectamente entendible. Nunca son iguales las imágenes promocionales al artículo final. Pero aquí se había sentido un cambio muy drástico. Gente que ya vio la película dice que, de hecho, este color es mucho más cercano al modelo CJ que se ve en la película. Porque, bueno, Bandai tuvo acceso al modelo para poder crear la figura. Otros aspectos es que, por ejemplo, el pintado que lleva aquí en el pecho. Que según yo es una quemadura. Está mucho más resaltado. Del otro lado también, lo que es la mejilla. También por escenas de la película. Tiene una quemadura. Realmente depende del tiraje y de la figura de cada quien. Porque vi unboxings. Muchos unboxings. Muchas fotos. Unas donde sí se veía muy feo el pintado. Otras donde no tanto. Y afortunadamente, en mi caso, yo no veo mal la pintura. Efectivamente, no es la que se prometió. Pero para nada estoy disgustado con la calidad de la figura. Esto pensé que se iba a ver más marcado, como más feo. Y algo en lo que casi siempre falla Bandai es el pintado de los ojos. Vi unos que tenían el pintado horrible. Yo tuve suerte. Y la verdad es que el pintado de los ojos está bien hecho. Está bien logrado. No tengo quejas en cuanto a mi figura. Pero sí tengan presentes que si después la compran ustedes. Puede que algún ojo venga chueco. Lo cual desafortunadamente ya es hasta clásico. Dentro de la línea de 6 Monsters de Bandai. Falta ahí mayor control de calidad. Pero fuera de eso. La verdad yo sí estoy contento con la figura. Definitivamente Bandai en algunas cosas sigue siendo muy bueno. Si han estado viendo el contenido del canal. Pues subí un short. Porque compré una figura de Hiya. Que es ahorita la competencia más fuerte y directa a Bandai. En cuanto a figuras de Godzilla. Solo han estado produciendo lo que es el Monsterverse. Aunque ya tuvieron la licencia para una Godzilla Heisei. Si mal no recuerdo. Entonces ya se van a empezar a meter con monstruos clásicos. Si la gente está esperando de Choquehilla. Haga su versión de Godzilla Minus One. Y la figura de esta Godzilla de Godzilla contra Kong. Que ahorita vamos a hacer comparaciones con varias figuras de Godzilla. Sí está muy padre. El esculpido es increíble. Es muy similar al de la película. Pero en articulaciones deja mucho que desear. Y es donde Bandai sigue dándole de patadas a Hiya. Pero ya en temas de precio y luego calidad de esculpido. Y eso pues sí. Necesitamos que Bandai le eche más ganas. Porque a mí me gusta la línea de Siege Monsters. Pero sí tengo que admitir que a veces es muy cara. Y la falta de accesorios. Y el control de calidad luego medio cuestionable. Si es lo que hace que... Uno se piense dos veces antes de comprar estas figuras. Por supuesto que el Atomic Breath que he estado mostrando en algunas tomas aquí. Donde ya puse en diferentes poses a Godzilla Minus One. Ese Atomic Breath no es de esta figura. Vuelvo a resaltar no hay ningún accesorio. Ese Atomic Breath es de la figura Hiya. De la que hizo un short hace unos cuantos días. Y bueno aquí tenemos unas comparaciones. Primero la Godzilla 2021 de Hiya Toys. Versión de Atomic Breath. O versión Blueberry como le quieran decir. Su hermano más cercano. Mi querido Shin Godzilla. Otro familiar más o menos cercano con Godzilla Última. Y finalmente el representante más icónico de la era Reiwa. Chibi Gojira. Realmente nos falta. Falta aquí Godzilla Earth. Realmente será como mi menos favorita. Pero qué puedo decir. Te quiero mucho era Reiwa. Y bueno con eso llegamos al final de otro unboxing. Yo estoy muy contento de haber agregado a este muchachón a la colección. Tiene sus detalles más que nada con el tema de la articulación de los dedos de los pies. En papel suena como una buena idea. Pero siento que ya no le da tanto soporte a los pies. Lo que hace que la cola le sea más pesada y no pueda sostener algunas poses. Eso por otra parte. Pero fuera de eso todo lo demás me gustó bastante. El esculpido se ve genial. Tengan cuidado con las espinas dorsales. Algunas pueden venir un poco chuecas. Pero el plástico al menos en las puntas no es tan rígido. Entonces si tienes cuidado con tus dedos poco a poco puedes enderezarlas. Y que tengan una posición mucho mejor. Así me pasó con la espina dorsal principal. Y la de atrás es nada más cuestión de irle moviendo poco a poco. De igual forma a estas alturas. No sé si realmente importe de algo seguirse quejando de Bandai. Pero tienen que meter ya accesorios. O sea si no piensan echarle más control de calidad a la pintura o esculpido. Si van a querer mantener ese precio. Vení como una Atomic Breath. Pero tengan por seguro que si no consiguen esta. Probablemente. O sea estoy segurísimo. Se los firmo igual como pasó con Shin Godzilla. Es que esperen la versión Atomic Breath. Esperen la versión donde tiene polvo encima. Esperen la versión quemada. Que se ve en el trailer. Les juro que mínimo. Mínimo. Yo creo que va a haber tres Godzilla Minus One diferentes por parte de Bandai. En su línea SH Monster Arts. A veces sale mejor esperar. En mi opinión por ejemplo el Shin Godzilla que yo les mostré. El que yo compré. Se ve mejor que el primer Shin Godzilla que sacaron. Entonces igual el de la Atomic Breath está muy padre. No lo sé. Ya se verá en el futuro. Pero si no pueden conseguir esta. Aunque yo si se la recomiendo si la encuentran en un buen precio. Esperen una reedición. Porque les juro que va a haber una. Que va a haber más de una. Ahora antes de terminar. Este video no es patrocinado. Pero con el tema este de comprar figuras. Pues si es medio complicado. Así que les quiero recomendar donde yo compré esta figura. Si son de aquí de México. Y me refiero a la Godzilla Toys Inc. Store. Que es una página en Facebook. Aquí en México. Que se encarga de vender todo lo que tenga que ver con Kaijus. Y principalmente Godzilla. Tienen muchas preventas. La verdad los precios están muy bien. Manejan los envíos o entregas personales. Y viven en la Ciudad de México. Y en esta ocasión que fue el lanzamiento de Manus One. Me parece que a esta la dan con todo. Pero bueno. Me dieron una bolsita. Sticker. Y con esta venta especial. Nos regalaron un pequeño paso. De Godzilla Manus One. Lo cual se me hizo genial. El trato es muy bueno. Los precios son muy buenos. Así que les dejo el link en la descripción del video. Para que vayan. Y ahí estén pendientes de todas las preventas. Yo ya me voy a volver cliente frecuente. Porque la verdad quedé muy contento. Sobre todo por el tema de los precios. Porque si van a buscar esta figura Mercado Libre. No les digo en cuánto está. Y nada que ver con lo que yo pagué. Que fueron si mal no recuerdo. Dos mil trescientos pesos mexicanos. Y pues bueno. Tienes que apartar con quinientos pesos. Entonces les recomiendo mucho esa tienda. Les repito. No es un video patrocinado. Pero si se las recomiendo. Porque es de las mejores opciones. A mi parecer. Que he encontrado aquí en México. Para comprar este tipo de figuras. Así que la recomendación. Va más que merecida. Y bueno. Con eso cerramos un año más. De unboxings. Aquí en Player Perception. Nos vamos muy muy contentos. Nos esperan más unboxings. El próximo año. Se los prometo. Más shorts. Más contenido. Todavía no nos despedimos. Porque todavía quedan un par de videos aquí en el canal. Antes de cerrar bien el año. Y vayan a ver Godzilla Minus One. Este 28 de diciembre. Aquí en México. Vayan. Vayan a verla. Contribuyamos a que sigan trayendo este tipo de cine a México. Y si les gustan estas cosas. Y no les duele la cartera. ¿Por qué? Repito. Meterme en este agujero de las figuras. Ha sido un error que he disfrutado mucho. Pero sí. Está cabrón. Si os gustó este video. No olviden comentar. Darle like. Suscribirse. Así como checar el resto del contenido del canal. Esto fue Player Perception. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!